Actualmente aquí hay una empresa que opera unas tiendas de Amazon que facturan alrededor de 6 millones de dólares al mes en unos nichos, bueno no estoy autorizado a decir los nichos pero son unos nichos que creo que nadie sospecharía de ellos Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Leo Contra el Tiempo y pues estamos aquí con Luisito, realmente esto fue super... No fue planeado, ¿no? Pues no, realmente venimos a Lecom Solution 2.0 y a mí me da mucha curiosidad y siempre he querido entender cómo fue la historia de Dropy porque pues realmente es una historia de crecimiento, de que cualquier persona desde ceros puede lograr algo y pues ya este negocio se está volviendo pues gigantesco y hay algo que sí quería resaltar empezando este video es que de lo que nos hemos dado cuenta Luchito, ¿cuánto cree que usted está el comercio electrónico ahorita en Colombia? O sea, ¿cuánto en porcentaje y que le hace falta de crecimiento? Es una pregunta muy difícil, pero sí sé que estamos en una etapa cercana a la madurez tal vez pero eso nunca deja de crecer, siempre pongo el ejemplo de Estados Unidos ¿Cuántos marketplaces hay en Estados Unidos? Negro, nos podemos quedar todo el día, Chain, Temu, Amazon, Itzy, eBay, Walmart, hay un montón y aún así el comercio electrónico allá sigue creciendo, el modelo de Dropshipping es el que sigue haciendo más millonarios rápidamente en Estados Unidos, entonces creo que si allá está todavía creciendo aquí no está ni siquiera empezando ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque todo el mundo lo primero que dice, marica, ¿será que todavía podemos entrar? ¿será que ya no está muy cansado? Y empiezan, si ahorita llega... Esa pregunta es buena ¿Sí? Entonces, parce, o sea... ¿Vos sabes qué pasa en la vida que también pasa en las redes sociales? Que la vida también tiene un algoritmo Dependiendo de lo que tú estés haciendo, así también se empieza a comportar tu vida Lo que dicen que júntate con cinco borrachos y serás el sexto ¿Algo así? El que se junta con la miel, algo así... Bueno, dicho así, ya soy hasta malo en los dichos, pero si tú estás haciendo e-commerce y estás todo el día estudiando sobre e-commerce Todo el día haciendo Dropshipping, pues en las reuniones de amigos vas a hablar de e-commerce y de Dropshipping Abres YouTube, hay Dropshipping, abres TikTok, hay Dropshipping Abres lo que sea y por donde te metas van a estar hablando de lo que tú estás viviendo La vida tiene su propio algoritmo Entonces ya saben, ¿no? Entonces vamos a contar un poquito de la historia Quiero que el protagonista aquí es Lucho, voy a tratar de no hablar casi yo, yo hablo mucho Entonces nada, vamos a ver, esta es la primer casa que dice Lucho, arrancó todo el proyecto Así es, vamos Bueno, esta casa empezó en el 2017 Esta casa empezó como un coworking Aquí mi socio Jani y yo teníamos alquiler de oficinas Y estábamos también en una oficina acá, una oficina muy pequeña Teníamos nuestras tiendas de e-commerce, ya estábamos empezando a hacer e-commerce Y teníamos tiendas donde vendíamos nuestros propios productos, pequeñas importaciones que hacíamos Y vendíamos también algunos productos que ya los proveedores locales nos estaban dando Empezamos así O sea, lo que empezó teniendo fue tiendas Sí, el propósito de Dropping no es el que tiene ahora Realmente Dropping se creó porque necesitaba solucionar mis problemas ¿Cuáles eran mis problemas? Pues que yo hablaba, una cliente me llamaba y yo no sabía que le había vendido Un proveedor que me daba aquí un suplemento me preguntaba cuánto había vendido y yo no tenía ni idea Cuánto nos habíamos gastado en fletes hoy, ni idea Entonces todos los días no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo Entonces yo dije, bueno, si no automatizamos esto, no vamos a poder crecer Y eso que yo en ese momento hacía 100 ventas En un día muy buenos 150 ventas Estuve en una época temprana que casi cualquier cosa que pautaba se vendía Y unos cepedas, los cepedas de esa época eran ridículos Empezando a decir una chimba Tenía cepedas de 1.200 pesos A los 3.000 pesos yo ya lo estaba sintiendo costoso Entonces era una época bien especial en la que arrancamos Arrancamos en un buen momento Pero no teníamos absolutamente nada que nos ayudara a administrar lo que estábamos haciendo Y así fue que creció Nació Droppy Siendo una aplicación solamente para mí Nació aquí, te muestro Oye, Marica, una pregunta que siempre he querido hacerle Su Mercedes dice que empezó en el 2017 con un socio Sí Que es Gianni, ¿no? Sí Bueno, Gianni yo nunca he visto Pocos lo conocen Pocos lo conocen ¿Cómo han hecho para que la sociedad siga todavía vigente? Usted sabe que una sociedad es dura, 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 Marica O sea, que socios se complementen Por lo general siempre hay problemas, siempre hay vainas Y la mayoría de la gente quiere empezar este negocio Así, no, venga, yo tengo un socio Quiero comprar una consultoría con otra persona para podernos ayudar Y a la final eso se va de nalgas Yo, cuando me piden consejos sobre sociedades Yo le digo que la persona que vas a escoger de socio Bueno, ahí ven que ese celular sí suena todo el día Cuando vas a escoger un socio Procura que ese socio tenga una habilidad que tú no tienes Para que la sociedad sí se complemente Eso es lo que hago con Gianni Gianni se dedica a toda la parte administrativa Llamémoslo de Droppy Impuestos, cosas tributarias Recursos humanos, contrataciones Toda esa parte que yo de eso no quiero saber Así Porque mi parte en Droppy es centrarme en el producto Hacer que las personas amen Droppy Hacer que la familia Droppy realmente encuentre en Droppy algo que ama Excelente, sí, entonces hay que hacer eso un complemento Porque yo con esa vaina es que yo siempre Si son dos personas que están haciendo tráfico O no, o que venga que yo tengo la plata Y yo lo capitalizo Y pues la persona no entiende nada del negocio Y si un mes se va de nalgas No termina bien Bueno, y aquí qué hay Actualmente aquí hay una empresa Que opera unas tiendas de Amazon Que facturan alrededor de 6 millones de dólares al mes En unos nichos Bueno, no estoy autorizado a decir los nichos Pero son unos nichos que creo que nadie sospecharía de ellos Nadie Es que la plata está hecha Venga Vamos a entrar un momentico Caballeros, les voy a robar un momentico por acá Bueno, en esa época de estar a la oficina Droppy Solamente era este pedazo Ahí donde ves el murito Esto aquí estaba Un muro, de hecho todavía están las cicatrices del muro Y aquí para allá era otra sala de juntas que había en el coworking Y solamente era este pedazo Aquí habíamos cuatro personas Yanni, yo y los dos ingenieros que empezaron conmigo Y éramos solamente esto, Droppy Ahora, Negros, son nueve países No, ahorita cuando vaya a ver el otro lado eso es un monstruo Ya, ya es demasiado espacio Gracias, chicos Es demasiado espacio ¿Pensan cuántos son? 6 millones de dólares mensuales Eso es un juzgo Que se facturan en ese espaciocito Sí, es que eso es lo que yo decía Mire que yo Hay poca luz Ven y prendamos la luz de por acá Esta casa Esta casa todavía funciona Es de Droppy Realmente la operación de aquí de Amazon es de un primo En el que también nosotros sabemos una sociedad ahí con las tiendas Pero toda esta casa es de Droppy Y en esta casa que funciona El servicio al cliente de Droppy Normalmente pueden ser unas 30 a 35 personas Que están solamente aquí respondiendo Ese botón flotante que hay en Droppy El de Colombia Una pregunta Mire que yo quiero aquí Desmentir Porque la gente dice Pero es que no me contestan ¿Cuántos usuarios hay en Droppy? Bueno, vamos a hablar de registrados Hay más de 250 mil Y vamos a hablar de activos Que normalmente rondan entre los 17 mil Un poquito más de 17 mil Yo por darte un número cerrado Y yo quiero que su merced Le explique a la gente De la mejor forma Porque realmente nosotros Bueno, a mí me va muy bien ¿Cierto? Pero el tema es que la gente dirá Yo pienso, ¿no? Y pues la gente dice No, marica Pero entonces si no son capaces De atenderlos a todos Entonces cierran el chuzo O sea ¿Cuál es el impacto Que hay con el tema del servicio al cliente? ¿Por qué la gente piensa Que el servicio al cliente no es bueno? Te lo voy a responder con una historia No sabes que soy mucho de historias Coge una habitación Y en esa habitación pon 10 personas Y haz que 9 de esas personas sonríen Y que solamente una llore ¿A cuál llama más tu atención? Que está llorando Y pasa así ¿Y por qué está llorando? ¿Viró? No, normalmente pasa así en Droppy, negro Te puedo asegurar que en Droppy Menos del 1% de la operación diaria Tiene problema Pero somos una operación Que te decía ahorita que llegaste Que ya hace 55 mil 56 mil órdenes al día Ayer tuvimos 60 mil órdenes La mayoría de todo se autogestiona Pero siempre una persona Que no pudo ser atendida por alguna razón Hace la bulla como si fueran mil personas Pero te aseguro Menos del 1% de la operación diaria Tiene problema Cuando a ti te va bien Das por sentado que te tiene que ir bien Y no sales corriendo por todos lados Saltando a decir Me fue bien Me fue bien Todo excelente ¿No? Tú cuando te va bien Lo das por sentado Cuando algo está mal Es que pones el grito en el cielo Suberse dentro del porcentaje Suberse que la tiene clara Dentro del porcentaje De responsabilidad en servicio al cliente Cuánto le corresponde al dropshipper Mire que esto es importante tenerlo en cuenta Porque la gente siempre piensa Que es que la operación es droppy Todos somos responsables Aquí somos un ecosistema Esto no es solamente droppy El dropshipper Aquí está droppy La transportadora Obviamente el dropshipper En el ecosistema hay mentores Hay un montón de personas Hay vintage La gente no sabe Negro que hay un montón de negocios También por debajo Soportando esto En esas vintage Hay una que está cobre Están las que nos dan Las tarjetas de crédito Hay un montón de personas Acá metidas Para que esto funcione Y cada una de ellas Tiene una parte de responsabilidad También ¿Cierto? Aquí nadie tiene La responsabilidad total Todas las responsabilidades Son compartidas Por ejemplo Mire que aquí habla Suberse una vaina chévere Cuando se cae la dropicar ¿De quién es la culpa? Porque todo el mundo dice Se cayó la dropicar Pero el banco Tiene también problemas La dropicar La soportan Tres empresas Si una de ellas Falla Falla todo Entonces Un ecosistema En lo que Yo te lo dije La primera vez En un podcast Que me invitaste En un ecosistema En el que dropi No es dueño de nada Pues en lo que hacemos Es unir todo Pues siempre Si alguien falla La responsabilidad de dropi Nos toca a nosotros Salir corriendo Mirar con ese tercero Que se arregle Esa falla rápido Pero yo siento Que es que Ahí es culpa de Lucho Porque como usted Está metido En todos los grupos Si yo digo Que la gente piensa No pues es que Lucho Acabo de apagar un botón Y por eso Nos sirve esa mierda La gente piensa Que es que Se me dio por capricho A ir a pagar Las dropicar A veces No tiene sentido Claro porque Una de las operaciones Se va para el carajo Imagínense Cuántas cuentas Publicitarias Tienen coro Yo ahí te puse Unos participantes Del ecosistema Pero si tú no Si tú te pones a pensar Hay más participantes Meta Es un participante Del ecosistema Cuando se cae meta Sufre todo el negocio Sufre dropi Sufren hasta Las transportadoras Porque se les ve Mermado el volumen Porque nadie pudo Hacer ventas Cuando falla meta Cuando falla Shopify Falla todo Se preocupa el proveedor Me dice Lucho No han entrado Casi ventas Soy yo Llevo a Shopify Todo el día caído Discúlpeme Pero ves No puedo hacer mucho Por ese error Entonces Son un montón De empresas Que están vinculadas Directa e indirectamente Las que hacen el ecosistema Propias de dropi Externas de dropi Pero esto no es Un ecosistema Que funciona bajo Los caprichos míos Luchito Y entonces ¿Aquí qué? Vamos a darle Un recorrido a esto En esta oficina Por acá Se encuentra Luisa Que es la líder Del área de servicio Está en reunión Pero por aquí es Aquí están trabajando En esta oficina Por acá Tenemos Recursos humanos De dropi Por acá Tenemos más Personal De servicio Al cliente Un segundo piso Por acá Hola chicos ¿Bien o no? Hola Jipsy ¿Cómo vamos? Por acá Haciendo una grabacioncita Verificando que todo el mundo Está camellando No mentiras Me miraste detalles Bájate un buen Este fue Uno de los primeros productos Que trajimos en el 2017 Que era para Fijar las cosas Uno pegaba algo Y después lo pegabas Aquí las cosas Y quedaban fijas ¿Cierto? Y mira Está ahí desde esa época Ese sí era bueno ¿Ese sí era bueno? Ese tenía buena calidad Tantos años después Y seguía ahí pegado Marica Aquí debes llegar Es cara la luz Con toda esa mano De aire acondicionada A ti verás A ti verás Que vayamos al otro edificio Bueno ¿Seguí negrito? ¿Minas? Buenas Buenas Otra parte De servicio al cliente Las niñas siempre tienen frases En los tableros Vamos a verla Allá está más Así está la profunda ¿Sí? Para los que dicen Que acá no hay servicio Al cliente en drop Y mire Ya que estamos de paso Dejemos huellas bonitas Está lindo ¿La puerta de allá ¿La dejé cerrada? No Chao A mí me da risa Porque yo Qué preocupado Porque tengo cinco empleados De la seguridad social Somos 350 Siempre que pregunto Hay uno más O uno menos Pero aquí empezó todo Negro Aquí empezó todo Cuando Ya íbamos requiriendo Más espacio Nos tocaba decirle A las personas Que tenían el espacio alquilado Que No les podíamos alquilar más Que necesitábamos el espacio Y terminamos tomando La totalidad de la casa Ya no cabíamos en esta casa Y Nos fuimos para un edificio Que está aquí Vamos a él Vamos Cuando ya no cabíamos En la casa Nos pasamos a este edificio Y Obviamente No tomamos el edificio completo Sino Hicimos la misma modalidad De la anterior Teníamos unas partes Alquiladas Mientras nosotros Íbamos creciendo Ya íbamos tomando El edificio Completo No es como uno Que uno medio Se gana un pensito Eso era lo que quería Le iba a decir De puta Uno se gana Cinco mil Y se gasta Doce mil ¿De quién es este carro? ¿Este es el suyo? Sí Ojo Tapen las placas Porque Aquí es donde vamos a ver Donde está Toda la people Bueno Mira ya se dieron cuenta Que había muchísima gente Trabajando Buenas Bueno aquí Hay una parte Del equipo Aquí hay una parte Del equipo De Chatea Pro Caballeros Ah mire aquí es donde Desarrollan Para el servicio De drop Ellos son los que están Aquí pendientes Del CAS Y bueno De todo ese soporte Logístico O sea Esos son los de Servientrega Esto es la de la chat Que son los de envía Todos están aquí Servientrega Envía Interrapidísimo TCC Coordinadora O sea Aquí no hay competencia Aquí todos están unidos Y no solamente Es el larguero De allá hasta la punta De allá que dos veas Que está completa de gente Sino que también Está esta sala Hoy estamos En una remodelación acá Pero normalmente Esta sala De acá También está Completa De in house Ya la estamos remodelando Hoy están ellos En remoto ¿Será que yo le puedo Preguntar a él De Servientrega Que tengo tres Pediditos Que nos han entregado Hagamos el ejercicio No mentira ¿Tener los números De aquí ahí? No Sí Pero es que la gente Piensa que eso es así De verdad Es un soporte gigantesco El que se dan Drop en términos logísticos Obviamente tenemos Un volumen gigantesco Y hay personas Que a veces Ponen consultas Que sobrecargan El servicio Innecesariamente Pero a todo mundo Les respondemos Entre las personas Que hay acá Y las que están En las regionales De cada transportadora Creo que en este momento El último reporte Era que habían 55 in house De las transportadoras Trabajando para nosotros Una pregunta va ¿Cómo manejan ustedes Lo de Digamos ¿Esto solamente En la operación De Colombia? Solo Colombia Cada país Tiene sus propias oficinas Así como las estamos Viendo acá ¿Aquí? Cada país Tiene su propio Recurso logístico ¿Aquí? No En cada país Ah ok 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 Si Cada país Subamos negro Subamos Subiendo Bueno negro Aquí tenemos Parte del equipo Administrativo Hay unas personas En remoto Por lo que estamos Remodelando Pero aquí tenemos Toda la parte De las atenciones De las diferentes áreas Aquí atendemos Comunidades Proveeduría Dropshippers Marcas blancas Señorita Onboarding Aquí está Nuestra gerente Comercial Que hoy no está Entonces aquí Anda por aquí Andrés Sierra Que muchos lo conocen Andrésito Métricas Clientes VIP Bueno por aquí Anda de todo ¿Es el pedazo De chatea? Estas dos áreas Son de desarrollo Somos bastantes Desarrolladores En este momento O sea Este es el área De desarrollo Donde está chateado Déjala sin seguro Negrito No el área De desarrollo De chatea Está en el primer piso Cierto Pero en estas dos áreas Si está Gran parte Del equipo De desarrolladores Que tenemos In house Son Alrededor de 36 Hoy Bueno ahí Creo que deben estar Arriba en la terraza Ya los cogemos Pero acá hay parte Puro código Para los que estaban Pensando que eso era fácil No se escatiman nada Negro Todos tienen Somos alrededor De 36 desarrolladores Acabamos de contratar 15 más Vamos a estar Ahorita en las nuevas oficinas Que ahorita Vamos a conocerlas también ¿Cuándo va a quedar listo El botoncito ese De centro de control? Torre de control El lanzamiento De torre de control Lo tenemos planeado Para el 20 de este mes Con otra sorpresa Gigantesca Que viene De Chatea Pro Parche Y ese like Que se votó ¿Qué días de Chatea Pro? Por acá está La otra parte Del equipo de desarrollo ¿Qué? Bueno Todos estos equipos Donde veo una silla Hay un desarrollador Son Bueno aquí de verdad A nadie le falta nada Todo el mundo tiene Pantallas widescreen El último computador Sillas gamer Eso estaba mirando yo Todo todo comodito Para que todo el mundo Pueda desarrollar al 100 Arriba tenemos Parte de La tienda Con la que empezó todo Que es la tienda de shopping Muchos Los que me conocen a mí Casi siempre conocen la tienda Y Tenemos parte De las oficinas También de gerencia Y en el cuarto piso Una de las partes favoritas Que es Los contadores Vamos para arriba Vamos Uy eso si toca La Diane me está respirando En la nuca Se ensañaron conmigo Este piso ya si está remodelado Es mucho más bonito No marica Pero todo está bonito De aquí para allá Funcionan Nuestros tráficos Esta es una área grande Claro aquí ya Y por acá mi oficina Temporal Nero porque Hay algo que La gente no sabe Parece que está estratificado El primer piso Es estrato 1 La de abajo Ser bien entrega Ya es estrato 2 En ese punto Ya esto es estrato 3 Aquí ya la gente Gana más plata Acá tenemos una sala de gerencia Hay una reunión ahí Y aquí es mi oficina Negro Ahí está la oficina suya Yo pensé Yo decía Pero Lucho siempre La pasa en la sala de reuniones Normalmente Nunca he tenido oficina Normalmente Siempre estoy acá Hasta ahora voy a venir A tener una oficina Propia Que se hizo en el otro edificio Con la puerta abierta Toda hora Toca Sin seguro Bueno por ahí Mantienen algunos regalos Que la gente me ha hecho Este toro Que me lo regaló El dueño de Carblock La gente me manda cuadros Regalos Vinos De todo Todo siempre anda por ahí Vamos con de los contadores Que es lo más bonito Acá vamos a ver Cuántos contadores Tienen Porque la gente Atora diciendo ¿Y con qué abro El business manager? Con la Con el NIT De Copetrol Claro Para ver que la gente Piensa que es que la plata Eso es de mentiras Eso nadie se da cuenta Que se está moviendo Todo ese billete Esto es un negocio 100% legal Bueno vamos Por aquí a la izquierda Es ya Bueno ya hemos recorrido Cuatro pisos En un momentico No se sintieron Porque descansamos Un rato Toda esta área De aquí de la izquierda Es puros auxiliares Contables Esta es la oficina De nuestro gerente Administrativo Que en los viernes Se está haciendo Una maestría Mire Aquí hay Permiso para estudiar Por acá Tenemos un estudio Aquí es donde Están haciendo Los videos No Aquí se hace Mucho contenido Pero los live Los estamos haciendo En el nuevo edificio Hay una cocina Aquí se hace Producción Por algunos productos De hogar Que manejan La tienda de shopping Pero este es el primer edificio Negro Vamos a conocer ahora El nuevo edificio Que Parce Es una construcción Muy chimbagón Próximos a Estrenar Todo en pro De que crezca esto Porque es que la gente Dice No pero es que Están haciendo El nuevo edificio Es para ellos No como le ocurre Para que cada vez Haya más espacio Para poder Desarrollar El nuevo edificio Es un edificio Solamente centrado En la parte creativa De Dropping O sea Este sigue acá Funcionando Si claro Somos demasiados ya Uy si Y quien es el jefe Personal De todo este visaje Esa va Bueno Ya tenemos personas Encargadas de recursos humanos Tenemos Obviamente Gerentes De De Este tipo de procesos Que ese es el Ese es lo que Eso es lo que hace Yanny Mi socio Ah si Esa parte de recursos humanos La gestiona No vimos No vimos No vimos la oficina ¿Por qué se esconde? Para que no salga Esto es que está ¿Por qué se esconde? La Juliet es del área Del área VIP Sí mire Y obviamente Y obviamente cada vez Yo siempre que llamo Me contestan Y no es porque sea yo Obvio no Seguramente muchas personas Pensarán que esto es una oficina De cuatro personas Y lo echo contestando Los chats de todo el mundo Pero ya Estos son Bueno Somos más de 350 personas En la totalidad de Europa Solo Colombia Y miren que esto no es libre Estamos conmigo A más de uno Miren Ese es el día a día De un trabajo Esto es parte Somos personas Del común Aquí también da hambre Ya venimos Pero usted no tiene nada que ver Con Mattel Zabón No Está haciendo los mismos negocios Miren La misma fechada de Mattel Zabón Así era ¿No? Esta casa también la acabamos de adquirir Y vamos a hacer otro edificio acá Que pega con este Bienvenido negro Al nuevo edificio de dropping Son de las primeras personas que entran Esto obviamente Uy Está a unos días de entregarse Entonces Esto es un área creativa Negro Hace por acá que creo que ese pedazo Estaba fresco Esto es un primer piso Dedicado a solamente La Agencia De publicidad In house Para drop Aquí se desarrollan Todas las estrategias De growth De drop Aquí se van a desarrollar Tenemos ya un equipo gigantesco Que Va a estar todo el día Pensando en Cómo drop Debe crecer Una pregunta Una pregunta Luchito Su merced Yo sé que esto Pero son preguntas que hace todo el mundo Y yo Su merced Pensó alguna vez Hacer todo esto Es que esto O sea Pues obviamente aquí nos estamos dando una caminada Y pues esto es muy orgánico Pero Marica Esto es Un mundo de plata Un mundo de trabajo Solo estamos en las oficinas Llamémoslo administrativas Pero Tú conoces Cascajal Tú me has acompañado a Cascajal No Cascajal ya es otra parte de drop Y gente Allá tenemos Un lote de 43 mil metros cuadrados 12 mil metros cuadrados Ya construidos Por ahora ya De logística Allá estamos construyendo El centro logístico De e-commerce Más grande de Colombia Allá tenemos que ir Pero lo que tú me preguntas Negro Es Obvio Nunca me imaginé Nunca me imaginé Que drop Fuera a ser así de grande Primero por lo que yo te dije Al inicio Dropy era algo que Estaba haciendo para mí Y me gusta el espacio Todo van a quedar Los computadores así Todo el mundo Es un espacio abierto Sí, eso Este escritorio Es para cuatro personas Por cada lado Entonces quedan Con bastante espacio Los que vas a ver arriba Son escritorios de cinco metros Para tres personas por lado Son espacios de unos 60 Por persona La idea es que las personas Se sientan cómodas En dropy trabajando Uy, mire Y salvaron la escalerita La escalerita todavía No la han pintado Negro Pura escalera De casa De casa Venga Esta casa Se está remodelando Este edificio se está remodelando Está unos días La fecha de entrega Es el 23 Lunes 23 Pero falta, ¿no? Una semana No, falta trabajo No, esto ya es pintadita de piso Puro detalle La estructura es simple Segundo y tercer piso De este edificio Es para desarrolladores En este piso son 24 desarrolladores Más mi oficina Y en el tercer piso Son 30 Bueno, por aquí está Migue y Juanpa De Chateapro Que se están preparando Porque ahorita A las 7 de la noche Tenemos un live Y un live Ah, aquí hicieron el live ¿Qué día? El del otro día Lo hicimos acá Sencillito Muy simple Estamos haciendo unas salas En el cuarto piso Para los live Que están quedando increíbles Pero lo que te decía Este piso De a 3 personas por lado Todo el mundo muy cómodo Nuestros 36 desarrolladores Más los que vienen Pero tenemos un espacio Para Aquí 24 Y arriba 30 54 desarrolladores No, parce Yo sí lo felicito, hermano Esto es muy, muy, muy bonito O sea, esto es el El sueño de muchas personas He hecho realidad, parce La verdad que sí Esto me llena de emoción Porque Si a Dropi le va bien A nosotros nos va bien Así es Eso sí, téngalo por seguro Y yo lo tengo clarísimo Clarísimo Porque se vienen muchas cosas Muchas importaciones Mucha tecnología ¿Sí? ¿Qué hay en el tercer piso? También También más salas de desarrollo Así estaré haciendo el video Yo cuando haga mi edificio De 5 pisitos Creo que está fresco Sí, está fresco Es muy baja, ¿no? Ya llevamos Con este cuarto Ya estaríamos En 8 pisos En 8 pisos, sí Más la casa 8 y 2 allá 10 Y aquí la terraza Del nuevo edificio Caballeros Juan Aquí va a ser el espacio De almuerzos La Nuestro Nuestra sala para los live Y para los podcast Va a quedar acá Es increíble Que esto va a estar Solamente ¿Qué? Dos semanitas Luchito Un consejo Un consejo Para toda la gente Que ve Este tipo de cosas Porque muchas veces Y lo digo por mí Muchas veces Uno ve la gente Que la gente Pues obviamente Uno dice Que a la gente Le va bien Claramente Nos damos cuenta Que es un trabajo Un gastadero De billete Personas Empleados Imagínese cuántas familias Viven de esto Su merced ¿Cree que El estar acá Para su merced Fue fácil? No Yo creo que yo He tenido Todos los desafíos Sabidos Y por haber Emprender Es una montaña rusa De emociones Todo el día Hay días que me levanto Contento Y a mediodía Estoy triste Dos horas después Estoy preocupado Y en la noche Otra vez feliz Esos son mis días Un sube Y baja De emociones Constantes La gente Piensa que Ya no se preocupa Hay que saber Administrar las emociones Hay que estar Muy enfocado Hay que No puedes permitir Que las emociones Afecten tu carácter Para solucionar Las cosas Pero yo Yo vi de carácter Yo me he seman duros Y yo lo he hecho De una Si fuera fácil Toda esta cuadra Sería edificios De e-commerce No es fácil Claro Ni toda la gente Ve el resultado final Mire que muchas personas Que van a ver este video Yo sé porque yo A mi me sigue gente Que es bien cagalera Dirán Uy pero que Haciendo plata Costillas de nosotros Mire que Yo tengo la fortuna De administrar Marica O sea yo nunca llegué A pensar Administrar grupos De dos mil personas Bueno o sea Dos mil personas Muchas personas Eso es un curgo de gente O sea me decía Que digas que Yo también entro En mis estados de depresión Y muchas veces Todos osamos Porque el negocio Es difícil Tanto como para mi A mi también me pasa lo mismo Yo hay temporadas Que dejo de vender Entonces me decía Tomas eso Pero mire todo lo que Se está construyendo O sea imagínese Meter dos mil personas ¿En dónde va a meter usted Dos mil personas? Porque no las ve uno ahí Encima No las ve uno en una pieza Y dice uno que eso No es nada Lo mismo pasa con Dropy Quise hacer este video Para que la gente Se concientizara De que Lo que dice Lucho Es cierto O sea Todos somos responsables Del ecosistema No solamente Dropy No solamente Las transportadoras Nosotros también Y hay personas Como Lucho Que tienen 300 y hasta 400 empleados Tratando de que Marica Se entregue Un pedido Se los juro Eso es Esa es la definición De esta vaina Pero es así No A veces Hay gente que nos dice No ustedes no se preocupan Por mí porque yo solamente Hago un pedido al día Y para mí la preocupación Es la misma Si estás haciendo un pedido Estás haciendo diez mil Yo necesito que a todo mundo Le vaya bien Ninguna empresa crece Si está afectando A sus usuarios Ninguna empresa crece Si las personas Que están alrededor de ella Pierden dinero Dropy no para de crecer Entonces ¿Qué te dice eso? Que hay muchas personas Para los que piensan Que no es mi celular Dropy no para de crecer Negrito Y eso es Síntoma De que las personas Que las personas Alrededor nuestro También están creciendo Bueno Yo creo que esto es Lo último Que vamos a ver hoy Muchísimas gracias A todas las personas Que llegaron hasta acá Vuelvo y les digo Quería que se dieran cuenta Hace rato Estaba detrás de Lucho Para mirar Todo este crecimiento Hay que ir a Cascajal Hay que ir allá A las bodegas de Medellín A las bodegas de Bogotá Hay que ir a Ciudad de México Que las bodegas Son impresionantes Hay que recorrer Latinoamérica Negrito Mire ahí estamos Ya menos mal Luchito nos va a llevar Ahí vamos Vemos